¿Por qué venimos recorriendo la provincia? A partir del primer semestre del 2009, un grupo de alrededor de 100 municipios de la provincia han estado formando parte de una capacitación y un entrenamiento que se ha hecho a un referente de cada una de las localidades a fin de que pusieran en funcionamiento los consejos locales de niñas y adolescencia y los foros de participación de niños, niñas y adolescentes de cada localidad. Esta localidad conjuntamente con muchas otras han cumplido todos los requerimientos que se plantearon en la capacitación, que es convocar a la gente, trabajar con todos los organismos públicos que existen en la localidad y definir una política local a fin de elevar al señor Intendente una agenda vinculada a los temas de niñas y adolescencia específica para esta localidad y trabajar en conjunto con todas las organizaciones de la sociedad civil. Marco Juárez es una de las localidades que ha cumplido óptimamente con este requisito y hoy estamos aquí a fin de hacerles entrega de un equipamiento tecnológico y una batería de juegos sociales que es de alguna manera un premio a la actividad, al esfuerzo y al desarrollo de hacer de cada localidad una ciudad amiga de los niños. Así que bueno, hoy estamos muy contentos porque estamos entregando una computadora a cada municipio que ha formado parte de este programa y una jugoteca móvil. ¡Gracias!